Pero con New York Band, Cherito, Iris, Miosotti, Tony, los muchachos, toda la banda, que bien suenan. Están aprendiendo, están aprendiendo. Y tú sabes que, yo lo sé, todo es ejercicio, ensayos, todo es un proceso. Para que la gente en la televisión, en sus casas sepa, que ustedes no están doblando. Yo quiero hacer unos pedacitos de algunos éxitos. Por ejemplo, dame vida, ¿de qué año es? Eso es de 1990. 92, yo diría. Sí, 92. ¿Tú sabes? 92. Cuando yo bailaba, en la discoteca Opus, bailaba yo. Hacía ser el esfuerzo de bailar, Iván Ruiz. En una ocasión, me dejé escribir, y salieron estos versos. Un pedacito. Y si al pensar en ti me afecta lo sentido. ¡Pato! ¡Eso! Mi vida no tiene vida, si tú no estás, amor. Mi paz de ti depende. Es hora, no demores más. Ya sea tarde o si aún hay tiempo de recomenzar. Y le pusimos una tambora, dijimos, mi azotis. Si supieras que ya piensas todo lo mismo, si supieras cuantas ilusiones, habido sembrado en ti, nuestro amor de ti. Esta parte no se puede quedar. Vida, dame vida. Vida, dame vida. Tampoco de la magia, que nuestro amor se mía. Barrabo. ¡Guau, qué banda! ¡Eso! Mi azotis en un momento le reclamó a alguien que si es su hombre, fue iris. Fue iris. Fue iris, sí. Iris de allá de San José el Conoco. Es iris que lo canta. Sí, señor. Pero en algún momento mi azotis lo ha cantado. Claro que sí. Claro, claro. Cuando yo entré en la orquesta, a raíz de aquella vez, esporádicamente, momentáneamente, porque ahí volví de nuevo. Porque aquí volteamos la cosa. Yo la cantaba también. Empieza tú y termina ese pedacito. Vamos a ver cómo queda. Yo estoy improvisando aquí. Vamos a ver. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor. Contigo estaré, lejano, cercano. Tú lo quieras, oró. No hay muerte en el mundo que concibe a matar una historia de amor. ¿Por qué pensionaron a Franklin River? ¿Cómo es? ¿Por qué pensionaron a Franklin River? Te voy a decir lo de Franklin. Él sabiamente se pensionó él solo. Pero ahora tiene un part-time. Part-time en los Estados Unidos es que trabaja a tiempo medio. Entonces, él se divide a medio tiempo. Entonces, él es profesor en New York. Y cuando su agenda se lo permite, él viene aquí a bailar y a gozar su colegio. Él llega mañana. Mira, a propósito de eso, voy a revelar algo. Este señor, somos amigos desde los años 80. Yo quiera. Cuidado con él. Yo quiera. No está montado, pero ustedes son, mira, están asustados. Me pusieron unos cuantos temas. A mí no me gusta que me impongan. A mí no me gusta que me impongan. Ahí está, aventura. Este señor, que no baila mucho, pero cuando oía este tema, se ponía rojito y como que las hormonas le revolteaban. Y colé. Ah, colé. Eh, colé. Un chinchín, un chinchín. Para Aventura, dedicado a Aventura. ¡Eso! Ladies and gentlemen, we now present the great music of the New York Band. Por no hacerle caso a mami, me metí entre mentolíos. Me dijo que no coleara, y me fui a colear contigo. Me dijo que no coleara, y me fui a colear contigo. Por no hacerle caso a mami, me metí entre mentolíos. Me dijo que no coleara, y me metí entre mentolíos. Me dijo que no coleara, y me fui a colear contigo. Me dijo que no coleara, y me fui a colear contigo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé. ¡Olé! Eso es improvisado. Pero ustedes no hicieron la parte de la apertura, ¿le gusta? ¿Y cuál es? Una entrada que hay ahí. ¡Olé! No sé cuál es. Una entrada. A él, te diga tú. ¿Quién fue? Sí, lo siento. Señor, estamos en llovía y hay niños por ahí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dice, dice. ¡Ay, mamá no quiere que yo colé! 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 ¡Mamá no quiere que yo colé! pero yo tengo una pregunta a mí no me bailaron pero mi problema es vertical bien de la columna de la columna vertical de la aplicación ahora que tony dijo que a mí no me bailaron vamos a poner a tony en un reto aquí ay 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 es hermano tú conoces a una tal maría quién es maría cantarle un chica maría vamos a ver que se hizo dueño de tus días quién me ha robado la alegría quién se permite despertar en ti quién da sus brazos cuando lloras quién es el rey de la montaña quién castigó mis fantasías quién puso fin a nuestro amor bueno miren nos hemos sentido pero muy bien porque ustedes están mejor que nunca mejor que nunca de hecho de hecho vamos a hacer un programa énfasis especial esta tarde vamos a hacer algo con ellos en una discoteca para sintonizarnos con las cosas muchísimas gracias por estar aquí pero esto aún no termina verdad que no julio chanty ruskin claro que no y mira debo decir que quizá hay un dato que mucha gente no conoce que ir y participó en un festival de la voz aquí representando a mi pueblo salcedo salcedo san jose como es un dato que nosotros teníamos debajo de la manga para preguntarle pero ya en la parte final preferimos que siga la música de nos vemos queremos darle las gracias a todas las empresas dominicanas que nos han llamado ya desde ahora desde julio para sus fiestas de diciembre muchísimas gracias nos sentimos honrados de participar en ese momento importante de todos ustedes así mismo tenemos que anunciar que la gira va la gira de diciembre new york band ahora en este año va así es que ya ustedes saben y es bueno anunciar que estaremos mañana en el jaragua en el hotel jaragua en el casino rey la reinauguración de este gran casino así es que quiero que vayan todos mañana a partir de las 10 de la noche 9 de la noche seguimos dice así yo sé sacar la identidad al sentimiento que crees que hablar así de amor no cuesta nada lo mucho que cotiza la distancia que importa que importa por quién él como cuánto y por qué te hierro es mi fe lo digo sin duda que el sur pase al norte o el norte al sur me importa un camino si no estás tú me canso por nada me quema la sombra del sol si tú no estás si tú no estás si no estás tú no tengo reposo si no estás tú padezco de insomnio si no estás tú mi pulso se altera si oigo a la puerta llamar y no eres tú si no eres tú si no estás tú si no eres tú si no eres tú si no eres tú Lo digo sin duda, si tú no estás